La banda traficaba armas, armas de guerra que iban a distintos puntos del mundo, pero en verdad a bandas narcos de Brasil. Llegaban las armas desde Estados Unidos y también de gran parte de Europa. Y aquí en nuestro país tenían distintas sedes. Por un momento un depósito aquí en Córdoba, en un galpón de la Fuerza Aérea, en un galpón que estaba en litigio judicial. Después pasaba a Buenos Aires, desde Buenos Aires a Paraguay y desde Paraguay a los grupos narcos en Brasil. Estuvo la ministra Bullrich ayer en Córdoba dando más detalles del desbaratamiento de esta banda. Gran operación que hoy ha realizado la Argentina, comandado por la Gendarmería Nacional con Homeland Security, que es la agencia de seguridad de los Estados Unidos. Enorme repercusión tuvo el operativo realizado por Gendarmería Nacional, que allanó un depósito de la Fuerza Aérea Argentina ubicado en la autopista Córdoba-Carlos Paz, a un kilómetro de la Escuela de Aviación Militar por presunto contrabando de armas. El procedimiento, bautizado como Operación PALAC, tuvo allanamientos que se desarrollaron en Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero, con 17 detenidos. Además, se secuestraron alrededor de 1.200 armas tras ocho meses de investigación. Hoy han habido 49 allanamientos. Estuvimos en uno con el ministro y con el comandante en el barrio de Martínez, en Gran Buenos Aires. Ha habido allanamientos en Santiago del Estero, allanamientos en Bahía Blanca, allanamientos en la provincia de Buenos Aires. Y se ha encontrado una gran cantidad de material. Esto es una investigación que el año pasado había comenzado con una serie de personas que estaban presas por, justamente, contrabando de armas.